Y bueno, la persona que le sacó la foto no la quiere mucho, porque se podía haber agachado un poquito. Un contra picado nunca se subió a una escalera y le sacó una foto de arriba picado, las piernas oscuras. ¿Qué? ¿Qué me tirás un flash de arriba? No, callate. Bueno, eso está un poco mejor, pero un picado nunca funciona bien, ¿no? En la otra, en la grupal mejor. Fíjate la diferencia, lo que es el ángulo de una fotografía, ¿ves? El ángulo de la selfie, ¿qué era eso? Y no, no era una selfie. Lo que está atrás, que es el marido, ¿no? Es como lo que está atrás. Bueno, no, hay mucha gente, hay mucha gente y te digo, el de zapatillas coloradas es su marido. Es su marido, sí. Bueno, le voy a subir un punto por el marido. Situación de uso. Situación de uso, por estar siempre bien acompañado. Lo pongo como quiero. Pero ahí se ve mejor, señor. Seis. No, no, no. Ella es una bomba, es divina, me encanta, es laxa, no me importa nada, la paz mundial. Pero ella, para mí, quedarme poco tiempo a la hora de arreglarse. Porque ella se queda un rato más encerrada y sale con la comparsa marí-marí. Rock is life. Acá, acá Fabián, con el pero te anula todo lo primero. Divina, pati, pu, 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 pu. Pero, borras todo. No, es que me parece gente maravillosa, talentosa, que eso no está en duda. No, acá tampoco volvimos a analizar eso. Sí, ahí las tenés. Y bueno, a ella le gusta rockearla. Usted. Con su compañera de trabajo. A mi compañera le voy a dar un 8. Sí. Pero porque sé que tiene esa capacidad para vestirse cada día mejor. Tiene potencial. Y vamos a subirla. Ahora, aparte, me gusta esa rock's life. Me gusta. Rock is life. Sí, me gusta, me gusta. Es una rocker que está muy bien, es madre, lleva muy bien su outfit siempre. Y bueno, a veces uno le puede meter más cosas o menos cosas. Pero estaba muy bien en la fiesta. Perfecto. Todavía mejor en la fiesta que lo que es en la foto. Él está muy presente. La foto no hace... Él tiene que poner el enco, viste. Le echan, Fabián. Tiene que estar en el camarín y está ella, viste. No, mentira. No, no, es una chica que mucha en la captura de pantalla. Claro. ¿Vos dijiste esto? Obvio. Sí. Me obligaron. Porque aparte siempre los peluqueros cuentan la peor parte. Obvio. ¿Por qué? Porque cuando cuentan, cuentan la peor parte. A ellas les cuentan siempre todo lo que viene después del pero. Claro. Toda la primera parte no se la cuenta nadie. Claro, exacto. Marianch. Encantadora. Casi como una mermelada. ¿Qué? Dulce y amorosa. No, la mermelada no es amorosa, pero es dulce. Pero en este caso quiso quedar bien con el showroom que la vestió y se puso todo el muestrario. No. Un puntaje muy la odia. La odia. No, ¿cómo la voy a odiar? Está enamorado del novio. Sí. Me gusta el novio también. No. Me gusta el novio también. Los he tenido con poca ropa los dos. Pero en este caso no me pongan esa música porque me pongo hot. Porque enseguida me pongo en pelotas. No. Es un cinco porque sé que puede más. Entonces le doy la mitad del puntaje. Encontré esto en mi saco y yo me acuerdo que esto se... No. Gracias por ver el video.